Hanko Ver, 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 Hanko Ver Parties over, it ain't over, try to make a bag of memory, over and over, we três, o remember, hango, ver Hanko Ver, Hanko Ver, Hanko Ver, Hanko Ver, Hanko Ver, Hanko Ver, Hanko Ver Amigos estamos con Jason Atondo, el es Infield del equipo Naranjeros de Hermoisillo Jason pues primeramente gracias por tu entrevista, ¿cómo te encuentras ahorita? muchas gracias por la entrevista pues contento por estar aquí jason pues estuvieron una serie aquí en la bojoa es fue una serie se puede decir peleada demostrando también para poder ustedes cerrar en lo que es la el rol regular de la liga pues cómo se encuentra el equipo de gananjeros el equipo está bien y a mí me cabe en mi mente está bien todo y estamos contra un jugador es un equipo duro que está en los primeros lugares estamos luchando para sacar un buen resultado jason tú eres uno de los muchachos jóvenes la nueva camada de los novatos de lo que es naranjeros obviamente hay otros también que están dando participación aquí pues cómo te sientes de estar con el equipo de naranjeros un equipo pues muy bueno entre la liga del partido no pues como te digo pues contento por estar con este equipo que pues todos saben que es un equipo ganador y pues dándole gracias a dios por tenerme aquí cómo te preparaste antes para poder estar aquí dentro de lo que es naranjeros no pues me preparé duro pero pues de que me llamaron a pretemporada yo me preparé fuerte para quedarme en el equipo ahora ya lo que es finalmente van a tratar obviamente de cerrar lo que de buena forma lo que es el rol regular con qué mentalidad va a estar naranjeros para esta esta mañana pues una mentalidad fuerte y ganadora para para estar en los playoff y estamos luchando juego por juego y primero dios van a salir los resultados a la afición de naranjeros puede ser la invitación para que mantengan su apoyo sea un saludo a la afición que nos sigan apoyando fuerte y y un saludo para ellos